Música Hola chicos, yo soy Arkeven, bienvenidos a mi canal Hoy vamos a estar viendo la etapa 4 del desafío Salvar sueños, la verdad que estuve probando con distintos héroes Pero no resultó con ninguno porque los matan a todos y me quedo sin tanque Así que vamos a utilizar la misma formación que utilizamos en el video anterior Pero en el que cambio esto, si permito, no olvido eso Porque es muchísimo más fácil pasarla con Wendy A pesar de que uno pudiera pensar que con Caballera de la Rosa podría ser más fácil La verdad es que no, porque Caballera de la Rosa tarda mucho en salir de acá al principio Entonces se te vienen todos encima y te terminan pegando a todos los magos que tenés atrás Así que Wendy es por ahora la mejor opción que tenemos para hacer esta pantalla Vamos a pintar acá, ahí está Porque me estaba pasando que estaba muriendo ya en esta primera pantalla y ya me mataban al tanque Así que imagínate, no podía llegar al último, imposible así, ¿no? Así que acá vamos a hacer así Vamos a recuir el poder que agarra a los dos de atrás, poco menos Ahí Ahí, perfecto Vamos a esperar un poquito para curar Ahora sí, curamos por las dudas Vamos a tirar esto A ver, ahí Vamos a agarrar la mayor cantidad posible de ellos Vamos a esperar ahora a ver cuál podemos usar A ver Vamos a hacer acá Ahí está Bienísimo Ahí está Y vamos a tirar esto para atontar ahí Y a curar simplemente para salvar a Primadona No era necesario por los otros héroes Pero sí por ellos porque es la única zanahora que tengo Así que si me la matan O sea, la bruja onírica es cura Pero no lo mismo que Primadona Primadona ayuda un montón Vamos a tirar esto acá primeramente Acá debería haber llegado con un poco más de poderes ya cargados No sé cómo me va a jugar eso Me va a jugar en contra Ahí está Ahí se cargó Primadona Perfecto Vamos a usarla Acá hay que darle Apenas tengamos los poderes hay que largarlos Porque el bicharraco este No se queda atontado mucho tiempo Se queda unos segundos apenas Entonces Si no Si esperamos para curar demasiado tiempo Si esperamos para tirarle alguno de los poderes Que ya tenemos cargados Y lo único que estamos haciendo es perder la partida Ahí está Perfecto Ahí está Vamos a tirar esto acá Vamos a curar Vamos a tirar eso ahí Hay que estar todo el tiempo Apenas tengamos el poder de alguno cargado Uy como se hace ahí Como se hace Sí, sí ¿Creen que tuve suerte? Sí, montando Pero bueno La suerte forma parte de todo también Ahí tiramos esto acá atrás Que comenten acá abajo Que les parece Que les parecen los videos Para así mejora yo Y si bueno Si les sirvió Dejen un like Es gratis No les pido que se suscriban Pero si lo hacen mejor Espero que me dejen un like Si no te gustó Pero que comenten Que digan algo Porque la idea es interactuar con ustedes Para saber cómo va el canal Porque el canal es para ustedes Entonces Si no sé qué opinión tienen ustedes Es muy difícil Entonces Bueno chicos Lo dejamos acá Nos estamos viendo entre poco En otro video Con la etapa número 6 Que es la última Y ya obtendríamos otra vez A lo que es el Dois La Bruja Onírica Chau Chau